El mal uso del apalancamiento financiero es una de las principales razones por las cuales los inversores se funden. Entender qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales riesgos es de capital importancia. En este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber del tema. Hola, bienvenidos al canal de Carta Financiera. Hoy les vamos a contar todo acerca del apalancamiento. Apalancarse quiere decir potenciar el retorno de una inversión, algo así como agregarle esteroides o amplificarlas. Hay dos maneras de apalancamiento. Una es tomando deuda y la otra es utilizando derivados. La manera más común de apalancamiento tomando deuda es utilizando lo que se conoce como deuda margen o margin debt. Consiste en tomar dinero prestado contra las acciones o bonos que un inversionista tiene en su portafolio. Como es un préstamo colateralizado, normalmente las tasas de interés por ese préstamo son muy bajas. Esto es porque quien otorga el préstamo tiene el derecho a liquidar el colateral del deudor para cobrárselo adeudado. En algunos países como en Argentina, estos mecanismos de apalancamiento reciben el nombre de pases o de caución. Según la calidad del título que se ofrezca como garantía, será cuánto nos van a prestar a cambio. Cuanto más alta sea la calidad del título que dejamos en garantía, más alto va a ser el monto que nos van a prestar contra ese título que dejamos en garantía. Sea una acción o sea un bono. Es muy importante conocer los riesgos del apalancamiento, ya que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Si el apalancamiento se utiliza sin control, puede ocasionar pérdidas verdaderamente gigantescas si la inversión que alguien hizo se mueve en su contra. La otra forma de apalancamiento es utilizando derivados como futuros u opciones. Cuando alguien compra un contrato futuro de oro, solo necesita dejar en garantía una parte del valor del contrato. El contrato de oro es por 100 onzas, con lo cual a 1.900 dólares la onza, el valor del contrato es de 190.000 dólares. Sin embargo, para comprar uno de estos contratos, no se necesitan los 190.000 dólares, sino solo la parte de la garantía. La garantía que se exige para abrir este contrato es de 11.000 dólares. Pero hay que entender que poniendo en garantía 11.000 dólares, estamos expuestos a la variación de lo que pase con un contrato de 190.000 dólares. Si el oro baja un 1%, habremos perdido el 1% de 190.000. Estos 1.900 dólares representan un 17% de los 11.000 que habíamos dejado como garantía. Opciones Con opciones, la operatoria es más sencilla si lo único que hacemos es estar comprados en calls, opciones de compra, o puts, opciones de venta. Un contrato de opciones de compra representa el derecho a comprar 100 acciones. Si nosotros compramos una opción de compra de Tesla y por ese contrato pagamos 1.000 dólares, estamos controlando lo que suceda con 100 acciones de Tesla, que al momento de hacer este video están 800 dólares. Es decir, que tenemos una exposición por 80.000 dólares pagando solamente 1.000. La ventaja de las opciones es que no podemos perder más allá de lo que arriesgamos. Esto aplica siempre y cuando uno compre calls o puts. Para saber más acerca de opciones y futuros, vamos a hacer otro video por separado, porque cada tema así lo merita. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!